El Palacio Barolo fue construido en homenaje a la Divina Comedia y hasta 1935 fue el edificio más alto de Sudamérica. Existe el mito de que fue concebido como mausoleo para que los restos del Dante descansen aquí. El Palacio Barolo fue construido en 1919 y terminó en 1923. Fue construido por Luis Barolo, que era un empresario textil italiano que vino a la Argentina en 1890 y en 1910 en la fiesta del Centenario de la Argentina, lo conoce a Mario Palanti, que es el arquitecto. Y ambos deciden hacer un edificio inspirado en la Divina Comedia de Dante Alighieri porque tenía miedo que los restos del Dante iban a desaparecer por la posible destrucción de Europa. Como el poema, el edificio también se vive en tres. El infierno, purgatorio y paraíso. Toda la planta baja representa el infierno, está decorado con dragones, serpientes, cóndores. El purgatorio está representado por 14 pisos. Dante cuenta que el purgatorio tiene 7 niveles, uno por cada pecado capital. Suponemos que Palanti hizo 2 por 7, 14 da para alcanzar más altura, ya que el edificio llega a los 100 metros de altura porque corresponde a los 100 cantos que tiene la Divina Comedia. El paraíso es la última parte, la torre se podría describir en el edificio, tiene 8 pisos. Y arriba del todo del edificio tenemos el faro, el faro representa Dios, es la luz. El faro se usó como método de difusión del resultado de una pelea de Jack Tempsey contra Firpo, un boxeador argentino. Se había establecido si prendiera de luz verde si Firpo ganaba y de colorado si perdía. Firpo lo saca puñetazo del ring a Dempsey, Dempsey está más de 10 segundos afuera, entonces decimos que ganó. Prendemos la luz verde, lamentablemente a Dempsey lo empujan de vuelta al ring, después le termina ganando por knockout a Firpo, entonces terminamos prendiendo la luz colorada. Cuando uno ingresa al edificio en planta baja y mira para el techo encuentra frases en latín, fundado sobre piedra firme. Esas frases en latín están sacadas de la Divina Comedia, de la Biblia y algunas escritas por el arquitecto, por Mario Palanti, para apoyar con más firmeza la intención de que sea un mausoleo el edificio. Los restos del Dante iban a estar en el centro del edificio de la planta baja en una estatua que Palanti diseña. Lamentablemente la estatua original hecha por Palanti nunca llegó al edificio. El barco que la traía tenía un calado muy profundo y termina en el puerto de Mar del Plata. En Mar del Plata nosotros la encontramos a unos 15, 20 años atrás. La encontramos en un particular que la tenía en su casa. Entonces nosotros contactamos al dueño a ver si estaba interesado. Dijo que no quería ceder, no quería venderla tampoco. Y lamentablemente, luego de unos años, al dueño le roban la colección que tenía y la estatua vuelve a desaparecer. Por ahí la estatua tenía los restos del Dante, no lo sabemos. Por ahí otra persona sabiendo la historia de la estatua se llevó la estatua. Es un gran misterio. Pero en el 2010, una de las mayores consorcistas de mayor antigüedad del edificio decidió ser la réplica de la estatua. Y gracias a Dios, gracias a ella también, hoy en día tenemos la estatua del Dante que está siendo elevado al cielo por un águila.